¡Wisa! ¿Qué pasó? Bienvenidos a un nuevo episodio en The Balliners by Zack Rayman Donde en esta ocasión Toca como siempre No, soy un pilotudo Mira, mira el que me toca Ay, Dios santo Bueno Toca una nueva rueda de la fortuna Y esta vez viendo perfectamente Hacia dónde ir Hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha Mother Beast Porque la última vez No me acuerdo Y la cagué Y no me gustó cagarla Así que, rueda de la fortuna, por favor Dame algo sencillo Hoy quiero estar más relajado, por favor Hoy quiero estar tranqui ¿Judás? Este tenía algo bueno El Dark Arts, ¿verdad? Creo que era un... ¡Puta que te parió! Era un ataque, ¿no? Ah, desaparece Pero hijo de puta Interesante Se vuelve vulnerable Y puedo Matar a muchos a la vez Es que me dan habitaciones para hacerlo Estaría bien, ¿no? A ver, primero ¿Hacia dónde tenemos que ir con él? No llegamos ni siquiera a la catedral de arriba Vamos a la catedral de arriba Para el cofre No llegamos al cofre ¡Esa! ¡Buena! ¡Oh, y más daño Por cada uno de esos Cosos que hago Ok Perfecto Lo divertido Lo otro divertido No me gusta Al menos no es de los otros Que Tengo que estar cambiando Entre personajes Como Láser y Jacob Menos mal Bueno, ¿me podés? Ya está, no Ya tengo todos los ítems Después de la tienda Ok ¡Jajajaja! ¡Con la bosta! ¡Vaya! ¿En serio? ¿Qué me das? Bueno 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 Me 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 También me lo puedo llevar a todo Supongo No sé Intuyo Menos este A menos que haga así Y lo lleve A menos que haga así Y lo lleve A ver Pero bueno Pero bueno ¡Uy! Este está buenísimo Bueno Lo siento maquinita Esto está muy roto ¿Esto qué es? Las objetos Lo voy a utilizar por ahí Bien Me quedo con esto Llego así Y No boludo Casi la cago Casi la cago cagada O no cargó del todo Claro Ahora tiene una banda de cargas Interesante Oh Bien Otro de alma ¿Hay algún otro de alma? ¿Por cuántos había? ¡Ah! ¡Oh! ¡Crickets! ¡Qué edad! Increíble Viola Madre mía Ya estamos, ¿no? ¡Ay! ¡Asqueroso! Llega muy lejos Sí, boludo Bueno Más daño Revisemos estas habitaciones Porque sí Ok No tengo dos bombas ¿Venden bombas? ¡No venden bombas! Allí Ya sé Voy a tener que echar Una acá Ojalá Esa es la habitación De cuatro bombas ¡Ah! Bueno Me fui Ah, estaba tomando café No sé que no voy a poder ver los ítems La puta madre Oh, esto sí sé que es Pero me va a dar un corazón negro nomás No, soy un boludo Quería hacer esto Bueno, bueno Ya tengo suficiente moneda Bien Bien ¡No! Ese es el problema Ese es el puto problema Te ríos mucho Cuando estás Con Mierda Necesito volar Y cuando creo que voy a llegar No llego ¿En serio? Hoy grabé una partida Con mini hash Que va a estar A la 18 Un hash chiquito Y me enfrento A hash gigante Bastante divertida La pelea Y me tocó Este mismo ítem Eh, sí Bien 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 Ok Necesito alguna carta ¿Hay alguna carta? ¿Hay una mierda? Adiós Y adiós Necesito una carta Auxilio Anda la concha De tu madre Estoy pendiente de eso también Y de que se cargue del todo Creo que este habrá sido mi problema Con este personaje Me confío demasiado Siento que es muy OP Y no Está bastante balanceado realmente Bueno Creo que más o menos Por acá lo dejé A diferencia de la partida anterior Tengo vida y tengo text ¡Eh! Se me salió la primera planta Así que dije Esta tiene que ser ¡Ah! Y también me salió Guppy Me salió Guppy En la Las habitaciones De esta Cursed Podría probar Entrar A ver si me sale de repente Otro item de Guppy Va a ser que no No me lo puedo creer ¡Soy Guppy! ¡Soy Guppy, boludo! ¡Hace cuantos años Que no soy Guppy! Porque agarré La cabeza La cola Y ahora la pata ¡Soy Guppy, boludo! ¡Soy Guppy, boludo! Empiecen a llorar ¡Putas! Oh, mal Menos mal Esa Ya pensaba que ya La transformación Ya ni existía, boludo Porque no me tocaba nunca Oh, qué piola A ver, ¿qué tenemos por acá? Por arriesgarme A entrar a la sala ¿Viste? No iba a entrar Pero digo Y si Y si Y si está Os desludo, güey También tengo que acordar Utilizar La güeya que tiene este ¡Oh, la música! ¡Ja, ja, ja! No basta Lo bueno es eso Que te da daño extra Por un rato Oh, ya estaba pensando A ver cómo hago Pantar ¡Oh! Si puedo volar Si puedo volar Ya fue ¡Pictory! Tengo una Ultra Píldora ¿A dónde píldora? No va a ir Yo lo voy a ir Gigante ¡A tu casa! ¡Oh! Sí, esto es mejor. ¡Qué hijo de puta! ¡Pasó, güeyes! A la mía, verdad. ¡Pum! Se la basta. ¡Pero de la puta! Necesito velocidad. ¡Pum! 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 Ya sale jefe. Por eso siempre hay que venir primero a la tienda. Porque yo fui boludo y fui primero jejeje. Pero esta vez fue por el crepe, así que no salí perdiendo. Ya está. Ok, ahí estamos. Tu modo está bien. Él también está bueno. Este... ¿De cuál me renta más? Ahora no me voy a poner a buscar. Vámonos con esto. ¡Necrópolis! ¿Se vuelve por 50? ¡Ah, la mierda! Perfectamente equilibrado, como tiene que ser. Bueno. Toma y me hago adulto. Podría entrar, pero ¿para qué? Más gente enchetado. Sí. Podría salir. ¿En serio? Nada. Nada. Cochino. Ahí fui yo, boludo. ¿En serio? ¿Cuántas monedas me querés dar, pibe? Ahí va Casi Las habitaciones secretas están por allá Pero yo me vengo para acá porque soy ser re heavy y re jodido Sin embargo, ¡pero monea! Vamos directamente con este primero Reduce Bueno, no redujo daño, supongo Bueno Ya que estamos Dame Me Vamos a las alas, ¿no? Algo tengo de esto Me Dale Dale Ok Ok Co puta No nos vamos No, me falta la habitación del tesoro Qué boludo Me parecía que algo me faltaba ¡Oh! Esto está bueno Ahora sí Maldita maldición A ver ¡Ay! La música A ver Bueno Vos te morís Que estamos ¡Lol! Algo queda Que me quiten Medio corazón Nomás Adios ¡E compressor Toda 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 It's up Compre Y arriba Ok Si no terminamos No hay forma de que me peguen También soy guppy Si, está bien Es muy riesgoso Hay que aprender a usarlo bien En vez de usarlo todo el tiempo Perfecto Tiene que haber ido primero de la tienda Más daño Está bien Vamos por allá No me voy a meter esta puerta de tienda ¡Hija de puta! ¡Ah! Ustedes tienen más daño Porque tengo daño base Está bien, te cheques Chetado Pero sin daño No está tan chetado ¿Dónde me fui? Acá quería ir por esto Acá que anda nada Y acá que anda Oh Power To wall Ok Podemos entrar Bueno Voy por acá Y por último Y por último En serio Acá ya no había nada de interesante Nos vamos nomás ¡Ah! Há! ¡Ah! 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 Ah! ¡Ah! 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 No No salió No salió Y si no vamos arriba porque no está completado el cofre Como dije antes Atento Que acá me quitan un corazón por golpe El laberinto El mundo Menos que tengo esto La verdad lo prefiero Bien Tengo corazones de alma por cuando me haga falta Puedo pasar por el creep Primero que es mío Segundo que vuelo No 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 se juega más pequeño, más velocidad Y más velocidad todavía Bien No me interesa nada más Pongo el siguiente boss No nos llegamos Pero hoy no No, porque no me siento poderoso Quiero completar el cofre Si hubiese más daño es lo mismo Pero tengo muy poco daño Oh, trampilla What? ¿Cómo funcionará? ¿Cómo funcionará? Me arriesgo Oh Y con las energías de bombas Madre santa de Dios Alguien, hay cuidado Lo mismo Estas habitaciones son mis hijas de puta Oh Oh Ok Ay, casi me da Oh, está bueno ¿Qué pasa? Ah Hombre, te jodiendo Y me doy después ¿Qué estoy haciendo? ¡Sii! ¡Guerza! 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 Un poco menos velocidad, pero... Empecé a dar esa desfraxión extra Podemos tener más velocidad No Esto está bonito, pero no me sirve de mucho Madre santa Madre santa de Dios Este no Que todos mueran Sigamos Sigamos No Quiero los supuestos corazones de alma Dios Dios Lo que debe pegar es eso Sí Vamos a usarlo Y este es más suerte No Bueno Estamos listos Primero Hagamos así No mi corazón Y acá también Vení Bueno, pero yo quería otra cosa Quería corazones de alma O negros Bueno Lirium Lirium Yo quería matar a Megasatan Yo creo que si mato a Megasatan Me va a salir a Lirium Pusemos los dedos No me tenía que tocar tantas mierdas Así Ah, no No conseguí Vamos a delirium No conseguí la otra llave Pero entre una sola No O sea que aún no lo maté Pensando que ya tenía la llave Hoy no puede ser The Lost Fuerza Interesante Venga, muy fuerte La puta madre Uy, Amdrousi A ver si cuento a otra Amdrousi No me daña No Andá la concha De tu madre Creo que fue un error A ver Comprado Efectos aleatorios De bomba Un grado de error Un grado de error Un grado de error Un mini delirium Vení para acá Un algae Quiero Bombas infinitas Bombas infinitas Perfecto Perfecto Está para abajo, ¿no? No No, no, no A qué cerca de ahí Estamos con mis moscas Estás bien chetado Bien chetado A ver, vamos por el de izquierda Un grado de error Un grado de error Aprete strength En serio a y por ah 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 Pero de dónde salió O sea, explota la bomba y explota la bomba Ok Quiero piro maníac ¿En serio? Si no hago daño Yo soy lo que no hay ¡Ah! ¡Cáncer! ¡No! Los corazones No hay más daño ¡Ja! Daño más uno Daño No había nada acá, ¿no? No Madre mía Bueno Mostrame el mapa No te espío Ah, no me podemos temer No tengo una maldición todavía Un deigas, por favor Daño más No tengo más Daño más ¡Digas! Ah, ¿en serio era eso? Pero esto es delirium, ahí vamos a uno más y vamos a delirium. No sé qué encuentro nomás, ah, o vamos a delirium directamente. No, 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 no. Mi propio homo me hizo daño, vos no me hiciste nada. Ah, mira, es distinto con el Excelsior. ¿Qué música? Wow, la piola. Este es el final, el final de Ice. Vaga para siempre en el limbo. Dark Arts ha aparecido. El final, qué gracioso que... Ah, nos contó, claro, sí, obviamente nos contó el cofre oscuro porque lo hice de cofre. Entonces, hicimos el cofre y delirium, papá, pero lo delirium lo destruimos de una manera increíble. Eso, boludo... El ojo grandote, en serio, en serio me toca eso. Boludo, reventaba. Espero les haya gustado muchísimo esta partida, que fue una locura. Y nos estamos viendo hoy mismo a las 18, a la Argentina. Un video se sube a las 15, otro a las 18 y otro a las 21. Que va a ser esta vez Sally Face. Espero les haya gustado mucho y nos vemos en la próxima. Se me cuidan. ¡Gracias por ver el video!